Sí, Esteban, nos vinimos hasta acá, que hay un poco de luz, porque tenemos de un lado Loma de Zamora, del otro lado tenemos Lanús, donde la gente está desesperada, porque no sabe cómo va a pasar la noche, la inseguridad, los medicamentos en la ladera, fíjate vos que están cortando la calle, ya los vecinos pasan, muchos autos empiezan a pasar, pero fíjate vos, ¿no? Fíjate vos esto, los vecinos están en pie de guerra, ¿eh? Y sí, están en pie de guerra, tienen... Vamos a cortar de vuelta, vamos a ir a cortar de otro lado, vamos a ir a la municipalidad, donde sea, pero vamos a ir a cortar de vuelta, queremos la luz, necesitamos la luz, por favor, que venga la cuadrilla, necesitamos luz. Es terrible cómo está afectando esto a los vecinos, estamos justamente acá, hay luz, pero vemos para allá la boca del lobo, es la boca del lobo para allá, ¿cómo hace? En Navidad, a ver si entendemos. Hace siete días, un desastre, hermano, nada, nada, ¿eh? Con el calor que hace. Un desastre, este gobierno, todo. ¿Cómo se vive acá a la noche? ¿Cómo hace? ¿Cómo se puede andar ahora? ¿Por qué están ustedes? Se mueren de calor de día, no tienen para comer, todo lo congelado lo perdieron. Súper mal, todo mal. La verdad, este país no da para amar, hermano. Que hagan algo, loco. Una vergüenza, realmente acá, la señora también, que hablamos, a ver, vamos a cargarnos más para allá. A ver. La gente que pasa en el auto, que intenta entender un poco la situación. Inentendible. También no se puede, a ver los vecinos acá también, indignación también, ¿no? Con todo esto. Obvio. Sí, sí. Inignado ahí el hombre también. Y es un desastre esto. Está oscuro. Con el temporal que vino, fue un desastre. La verdad que fue un desastre lo que hizo. Ustedes son afortunados, pero bueno, hace una semana. Desgraciadamente hay muchos vecinos que están sin luz acá, lamentablemente. ¿Le piden a veces enfriar algo? ¿Le piden algo? Por ahora no. Por ahora no, pero si piden solidaridad hay que dársela, lamentablemente. Sí, sí. Está el vecino que tiene fortuna por tener luz, pero bueno, no todos corrieron con más fortuna. Cristian, además, no solayemos el hecho de que es víspera de Nochebuena, viejo. Sí, robaron cable también. Mañana es Nochebuena y la gente no tiene luz. ¿Cómo puede ser? No, les arruinan las fiestas. ¿Cómo puede ser? No, les arruinan las fiestas y les arruinan. La situación, chicos, cada vez más complicada, más complicada, más complicada. Sí, Cristian, dale. Cada vez más delicada ahí, la señora también, indignada. Sí, siete días, estamos cansados, ya no aguantamos más. Queremos una solución porque nos vienen diciendo, mañana, después a la tarde, después a la noche, todos los días, tengo miles de reclamos hechos. Y tratan como si fuera que llamás por primera vez, siempre tenés que explicar lo mismo y parece que no entienden. Necesitamos que venga de sur, cambie un poste de luz y cambie los cables. Necesitamos la luz. Por favor, la luz es una necesidad. Estamos sin heladera, perdimos todo lo que tenemos. ¿Por qué no vienen? ¿Qué pasa que no vienen? ¿Por qué no van? Es que eso es lo que no entendemos. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no nos dan una solución? Van a estar seguros, no pasa nada. Acá los vecinos se van a encargar de que laburen, básicamente. Nadie les va a hacer nada acá. Nosotros somos gente toda de trabajo, somos toda gente trabajadora. No entendemos, si es por miedo, no entendemos, ¿por qué no vienen? No, no es por miedo, no hay ningún motivo. Es más, vinieron de la patrulla de sur, vinieron muchachos. No podían hacer nada porque si no cambian el poste, entonces no pueden poner los cables. No tienen los cables, no tienen... Tenemos el poste para que... Tiene que venir el camión que te saca el poste ese, que pone uno nuevo para que pueda colocar los cables. Fijate vos ahí, mirá, voy a mostrar la calle. A ver. Voy a mostrar la calle. Fijate vos, los vecinos, cómo cortan la calle. Claro. Cómo cortan la calle. Con los mismos árboles que se cayeron en el temporal. Sí. Mirá, con los mismos cables que se cayeron en el temporal, tiene que cortar la luz, tiene que cortar la calle la gente. Sí, sí, sí. Es una vergüenza, realmente una desidia total, lo que está viviendo toda la gente. Más de 70 familias, Esteban. Más de 70 familias. A ver, qué pasó, qué pasó. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Estamos quedando en oscuras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está viniendo la oscuridad, chicos. Mirá cómo está. Mirá cómo está. No tenemos luz. Mirá cómo está. Allá se ve el fogón. Mirá vos, eh. Es peligro de que se roben los cables, porque ya estuvieron queriendo robar los cables. Se está viniendo la oscuridad, chicos. Ya está. Sí. Se está perdiendo acá la poca luz, solamente en esta fase hay iluminación, pero la gente allá, la gente allá no tiene luz. Mirá cómo tiene que vivir. No, no tiene luz. No, no tiene luz. Seguro, con miedo, perdiendo toda la mercadería. Olvidate. Es un caos, eh. Y evidentemente no se lo van a solucionar en la inmediatez, para nada. Acá no vino nadie. Acá no. Nadie, nadie vino. Nadie nos escuchó, no vino nunca de Sur, no vino nadie. Nadie, quizás pasan y te dicen, venimos para acá, se vuelven a ir, o sea que nadie nos escucha, nadie vino de Sur, no vino nunca. Es una tomada de pelo. Y el que nos cortó los cables fueron los bomberos. Sí. ¿Cómo se van a organizar los vecinos esta noche? ¿O cómo se vienen organizando en estos días? En todos estos días cuidándonos entre todos. Porque ni siquiera nos podemos dejar nuestras casas porque nos pueden robar. ¿Qué hacemos con la salud de la gente grande que está, con la gente que está con insulina, que no se puede movilizar? No podemos hacer nada, ya no sabemos quién nos puede escuchar. Solamente ustedes vinieron, eh. Ustedes, Crónica, fueron los únicos que nos vinieron a escuchar. Nadie más. Los únicos menos en el lugar, escuchando lamentablemente, vemos la imagen y vemos cómo la oscuridad empezó a ganar territorio en el barrio. Va a estar todo oscuro. Ya en minutos, ya, aparte, lo peor, una cereza se viene en temporal de la hostia. Fíjate vos la tormenta que viene en esta dirección. Fíjate vos los vecinos, ¿no? Mea, un elefante en África, le va a salpicar lamentablemente. Esta situación es dramática para los vecinos. Claro. Todas mal. Necesitamos una buena para los vecinos, chicos. Una nomás. No le pedimos, no le queremos dar oro, pero le pedimos una nomás. Luz. Denle luz a los vecinos, nada más que eso. Me están diciendo que acá, a seis, siete cuadras, está Papá Noel con los políticos. Está Papá Noel con los políticos, con Luz, con pan dulce y con carrapiñada. Y los vecinos están acá sin Luz. Y hay una mujer, hay una mujer que tiene una enfermedad que tiene que tener la medicación en la heladera. Esto sucede porque este barrio está olvidado. Está en el límite y no es un barrio de plata. En el centro de la Luz, todo. Acá, nada. Y es así. Siempre se ocupan de los que tienen. Y el resto no les importa. Porque somos gente de trabajo y pobres. Eso pasa siempre. Como es cambio de jurisdicción, viste. Está mal. Fijate vos, los vecinos al fondo quemaron, fijate vos, si se ve acá, los vecinos quemaron al fondo para cortar esta avenida, Avenida Los Hornos. Ahí está Cato poniéndole zoom. Está realmente muy difícil trabajar, chicos. Mirá lo que es eso. En el fondo, ¿viste cómo te dicen en el fondo se ve la luz? Acá es al revés. En el fondo está todo oscuro. Mirá cómo está prendiendo fuego en todos lados, Eche. Esto termina mal, viejo. Ahí está. Eso, eso queremos mostrar. Pero claro que termina mal. Esteban, por supuesto, termina mal. La gente está siete días sin luz va a cumplir. Siete días sin luz. Acá está todo mal. Está todo mal. O sea, todo mal, no hay una buena, la mujer se le cayó largo en la puerta, el hombre que tiene el negocio. Está todo mal acá. Mirá la emisión. Y no es para menos. Queremos la luz. Cacerolazo por lo que sea, claro. Es como decía el sociólogo. Quisieron un equipo. Quisieron un equipo en el licitado. Por lo mínimo tienen que salir a la calle a reclamar. Están sin luz. Ahora, yo le pregunto, digo, reitero, acá cero política. No vamos ahí para pegarle a nadie, ni a la empresa, ni al nuevo intendente, que ahí en Lanús acaba de ganar el Unión por la Patria. A ver, señora, usted quería contar algo. Cero. Pero es la realidad. La gente está pasando lo que estamos viendo. Dale. Dale, dale, Cristian. Yo tengo un nene con discapacidad y no puedo estar sin luz. No es electrodependiente, pero necesita remedios para el corazón. Nada más. ¿Dónde vive usted? Acá derecho, en general, unos 20, 50 minutos. ¿Y cómo hace? Acá derecho, ahí donde está la boca al lobo. Está todo oscuridad. ¿Cómo hace? ¿Cómo hago hielo? Comprar hielo. ¿Qué le dura? Nada. Comprar hielo. Claro, dos minutos. Con este calor, ¿cuánto te va a durar? A dos mil pesos la bolsa de hielo. A dos mil pesos la bolsa de hielo. ¿Dónde está el negocio más cercano acá? No sé. En la habitación de servicio. En la habitación de servicio. En la habitación de 5 cuadras. No, no, es terrible la situación. Vamos a mirar un poquito nomás hasta ahí para mostrar por la iluminación, porque se nos va la señal, pero mostrar que es una boca al lobo esto. Miren lo que es, chicos. Muy triste esta imagen. Malísimo. Es muy triste realmente la poca respuesta que tienen los vecinos, indignados. Todo realmente, el rostro de la gente refleja todo. Pasar una fiesta, es un fin de año, en esta situación. Hasta los chicos están indignados, hasta las criaturas están indignadas acá. Hasta las criaturas están indignadas. ¿Sabes cómo estaría yo? Realmente las situaciones... Más mal. Más mal. Más mal. Más mal. Más mal. Más mal. Indignado. Indignado. La verdad, todo mal, todo mal. Mucho, mucha calor. Y bueno, esperemos que hagan algo. Hay fe de que van a venir las autoridades. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que sí. Pero bueno, hay que esperar. Ahora, la avenida Horno va así cortada para también que sepa la gente. Y sí, va a continuar así. Otra no va a quedar. Aparte, mirá, no se ve nada. La noche es un peligro, eh. No pasa los autos rápidos. No se puede vivir ahí. No, totalmente. La verdad. Hasta que no venga la luz, no van a levantar todo. Encima, para el colmo, se robaron todos los... Se afanaron los cables. ...de LED, todo. Fijate los autos, cómo tienen que regresar. A ver, es una avenida principal. Fijate los autos, mirá, mirá. Mirá los autos, tienen que dar la vuelta. No pueden pasar. Acá los vecinos no van a dejar pasar. A lo lejos se ve una sirena de una policía de algo. Pero está indignado. Ah, vino la policía, vino la policía. Llegó la policía, mirá. Vino la policía, chicos. A ver, vino. Llegó la policía. Ahí, ahí. Llegó la policía. Llegó la policía. Llegó la policía. Más que la policía, es de sur. Llegó la policía. Llegó la policía. Llegó la policía. Necesitamos que se hagan. Pero pará, pará. Pero, pará. Lo importante, lo importante acá, que estamos mostrando en Crónica Televisión en Vivo, la policía está ahí, todo pacífico. A ver, la gente quiere luz. Sí, claro. No está atacando, no está rompiendo. Lo que está quemando es el destrozo que quedó el temporal. Se robaron cable. No para llamar la atención. La policía está acá llamando también, mirá, está hablando por teléfono la policía. Quizás llamando a Edesur, quizás llamando a la empresa de electricidad. Ojalá, ojalá. Porque realmente esto es un caos. Ojalá las autoridades. Es un caos realmente, es un caos. Y mirá, Cato, mirá, mirá, mostramos allá el temporal. Se viene un temporal para este de la dirección. Encima, mamita. En dos, tres horas acá va a haber un temporal, chicos. A ver. Mirá, mirá, mirá. El cielo está más negro. Uy, está más negro que la oscuridad. Mirá cómo trae el suicidio. Mirá cómo trae el suicidio. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Qué horror. Qué buena toma la de Cato, sí. Mirá cómo trueno. Truenos. Tremendo. Guau. Mirá los truenos que hay. No, te digo. Encima de la gente que tiene que bancar esta situación. Una Navidad, lo voy a decir. No, no lo voy a decir. Una Navidad espantosa. Una Navidad espantosa. Sí, sí, por eso me dicen, che, pará de insultar. Esto me vengo loco. ¿Cómo no me voy a calentar? Como decía el Diego, ¿cómo no me voy a calentar, viejo? Estinó para menos. Bueno, mañana, noche buena. ¿Qué noche buena? Noche mala. Noche mala. Noche horrible. No, 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 no. 70, 80 familias. No te pueden ni siquiera saludar porque no podés cargar el celular. No, pero claro. ¿Y qué van a comer? ¿Cómo van a comer? Comer, no se pueden bañar ni siquiera. Viste lo que te dice Sara, ¿no? En las milenias que te dicen, no podés cargar el celular. Sí, sí, sí. Me preocupa el celular, claro. La gente no tiene para los remedios, Sarita. No tengo nada. Claro. A ver qué dice. Para que te dé el retorno, para que te dé el retorno, para que hables una gente. Vení, ponete. Ponete de este lado. Bueno, tu nombre, Nelly. Estefanía, ¿qué le vas a dar de comer a tu bebé hoy? No sé, voy a ver qué es lo que tenga en mi casa. No me queda nada. En la heladera está todo feo, está todo podrido. Todo podrido. La verdad que no sé, voy a ver. Malísimo. Imagínate la noche lo que es, no puede dormir, no puede descansar, los mosquitos, el calor. Tenemos que estar adentro, ¿por qué? Por la inseguridad. Claro. También. Hace tres meses me quisieron entrar en mi casa. Se temete. Así que imagínate. Imagínate el miedo, qué es lo que es, cómo vivimos. No, de terror. Estefanía, ya volvemos. Mañana. Claro. Sí, ya volvemos. Cristian, Estefanía, gracias por tu testimonio. Ya volvemos porque te digo, caldeo y cultivo, estuvimos viendo encima, es todo mal. Hasta la lluvia ataca y, a ver.